¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ven a Dios! De la bendita y divina Es la de Palestina Donde nació Jesús Eres de las naciones cumbres Bañada por la luz Que derramó su luz Eres la historia Y no olvídate Porque en su cerebro Se derramó La sangre Preciosa sangre De la unicérico Hijo de Dios La sangre Preciosa sangre De la unicérico Hijo, Hijo de Dios Cuenta la historia del pasado En su Señor salvado Vivió el salvador Y en sus hermosos olivares A todos los miliares La palabra de amor De esta historia De esta historia Inolvidable Hijo de la unicérico De la unicérico Hijo de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 corazón, Él nos guiará. Él nos sujetará. Y oramos, Señor, para que Tú seas obrando en gracia y en misericordia. Y todos los hermanos y hermanos que estamos aquí en este lugar, Señor, mayormente que está mi hermano Juan Carlos, Padre, que nuevamente le entraron a rogar. Señor, oramos por él para que Tu gracia sea guiándole, sea ayudándole, Señor, como él me decía, tiene que haber alguien que cumpla esa Escritura, que debe padecer con gozo el robo de vuestros bienes. Y nuevamente le han roto su puerta y una ventana. Eres Tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Que Tu Espíritu Santo sea obrando, Padre. Te lo entregamos todo en Tus manos, Señor. Señor, no deseamos ningún daño, ninguna maldad sobre los que robaron. Pero la victoria más grande es que en nosotros no haya amargura, no haya tristeza, no haya odio. Y que podamos pasar con gozo. Con gozo podamos sufrir, Padre. También se encontró el domingo al salir después del trabajo del vino, que su vehículo se lo habían ahullado allá afuera. Eres Tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. El que sabe todas las cosas y cumple todas las cosas. Te damos las gracias. Te amamos. Te bendecimos. Porque a veces nosotros no estamos acostumbrados a que no hagan tiras las cosas o que nos pasen a llevar. Hay arrebato, hay cosas que suceden. Pero te damos gracias por la que Tú derrames el Espíritu Santo. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Bendice a cada creyente, a cada hermano y a cada hermano. Y cada hermano que está en la batalla, te rogamos por ellos que Tú los saques de ahí, Señor. Y nosotros los comandaremos en Tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia. El miércoles me sentí bastante inspirado para ver una parte del mensaje de las 10 virgen, los 144.000, la primera parte, sobre lo que tocamos el domingo. Y también tenemos aquí el testimonio del hermano Ibilipol, que también nos deja bastante enseñanza, sobre todo a los papás, a la mamá y a los hijos. Amén. Amén. Y esperamos que Dios nos sea guiando. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 7, si entramos a esta parte. Siete y también el capítulo 14. Capítulo 7 de Apocalipsis dice, después de esto, vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía en donde salía el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Amén. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Judé, de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés 12.000 sellados, de la tribu de Simeón 12.000 sellados, de la tribu de Levi 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón 12.000 sellados, de la tribu de José 12.000 sellados y de la tribu de Benjamín doce mil sellados vamos a leer catorce ahora capítulo catorce para que veamos veamos como se llama la parte esencial como son estos ciento cuarenta y cuatro mil después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpistas que tocaban su zarpa y cantaban un nuevo y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre lo de la tierra miren los requisitos de estos ciento cuarenta y cuatro mil estos son los que no se no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes amén amén estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero y en su boca no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios amén padre te damos las gracias te amamos te bendecimos estamos agradecidos padre porque estamos aquí en la expectativa de las cosas que están sucediendo de las cosas que se están desarrollando hay cosas que nosotros a veces nos sentimos sorprendidos pero a ti nada te sorprende pero por eso padre te ruego que cada hermano y cada hermano pueda mantenerse en este tiempo bajo una tremenda expectativa porque sabemos que tú estás a punto de hacer algo de cerrar la puerta a los gentiles y abrir la puerta a Israel señor y sabemos que antes que la puerta sea cerrada también tiene que venir una transformación en nuestros cuerpos tiene que haber un cambio y luego a Israel bajarán estos dos estos dos estos dos estos dos testigos bajarán y traerán el Espíritu Santo a ellos padre tu palabra será predicada padre a estos 144.000 que son destinados a ser siervos para servir a tu novia padre para servir a la esposa del cordero te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria porque cuando ya crucemos esta línea y crucemos al milenio padre señor tu novia ella va a ser gobernante padre señor te damos gracias por el privilegio que tú nos vas a dar padre por el amor que tú has tenido quizás en esta vida que hemos sufrido hemos padecido pero lo que nos espera no tiene nombre padre te damos las gracias te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén tomemos asiento esperamos que en su gracia y en su amor Dios sea bendiciéndonos a cada uno de los que estamos aquí mi hermano y también a cada hermano cada hermana que nos está escuchando cuando yo digo mi hermano que nosotros debemos mantenernos en expectativa estoy hablándoles para que ustedes siempre en todo lo que Dios está moviéndose se mantengan mirando porque sabemos que en cualquier momento usted y yo vamos a ser sorprendidos pero cuando los mantenemos bajo una expectativa creyendo y mirando las promesas de lo que Dios ha prometido y como Él se está moviendo nosotros nos vamos a mantener bajo una tremenda expectativa porque sabemos que lo que Dios dijo a través de un hombre todo se va a cumplir porque lo creemos mi hermano porque tenemos que tener la convicción en nuestra mente en nuestro corazón que no fue un hombre hablándonos fue Dios hablándonos a través de Dios como también ustedes tienen que tener la confianza y la seguridad que sea Dios hablándole en esta tarde y en eso nos mantiene a todos bajo una expectativa sé que yo saqué este mensajito me lo mandaron por Facebook me lo pusieron en mi carpeta lo revisé y otro testimonio entonces sentí sacarlo para que cualquier hermano que lo lea puede entender mi hermano que su siervo dice que él a todos los trató igual pero él como era su hijo a él los trató más duro amén entonces quizás aquí hay hijos cuántos de los hijos que están aquí esta tarde han leído esto ¿no lo han leído tuya hermano? usted usted hijos hablemos de de 20 años para abajo ¿cuántos lo han leído? ay Dios ¿cuántos padres lo han leído? amén yo mandé sacar dos mil pensando que ustedes iban a ser más atentos y pensando que van a pedir al hermano ya con denme unos cinco para darle a alguien o ya traje quinientos más porque el que lee algo sabe lo que está entregando amén yo le leí la primera parte el domingo ¿se acuerdan? ¿cuántos se acuerdan? amén ahora todo padre y toda madre eh yo yo desearía con todo mi corazón que ojalá mi hermano cada papá y cada mamá y lo he dicho a veces aquí lo he dicho de una manera que es bien sencilla mi hermano lo he dicho así de esta manera cuando usted ore y está orando y está pidiendo la voz de Dios que le hable entonces usted se levanta de su oración quizá oró oró diez minutos quizá oró una hora quizá en muchos estoy colocándole una hora amén quizá oró media hora los que trabajan y quizá los más viejos oraron una hora dos horas y luego quizás necesitan leer algo le dice señor quiero que me hables por tu palabra y va el hermano toma la biblia ¿no es cierto? a la manera antigua donde mis ojos se claren ahí voy a leer entonces va se habló y se habló aquí y se hacía cincuenta y se pone leer amén así dijo que va que de la carta del repudio de vuestra madre con la cual yo la repudía entonces se pone a leer a leer y de repente un verso va y se asciende usted siente en su corazón que amén ese es Dios no necesitamos que venga un ángel aquí tenemos la palabra hablada amén ahora si leyó todo el capítulo y no pasó nada y bueno señor y bueno va ahora a su biblioteca y va y toma un un folleto quizás hay cincuenta folletos quizás tú leyendo una hora y de repente en una porción era Dios contestándole amén cuando creen que Dios puede contestarle amén pero si el pueblo no lee mi hermano usted tiene que tomar en cuenta en esta en esta noche perdone yo les traigo un mensaje en cinta esta noche pero si me hace hablar un poquito antes del mensaje vamos a tomar la escritura la escritura dice mi hermano en Apocalipsis Apocalipsis capítulo uno ¿tienen tienen todos sus biblias ¿cuántos aquí en la iglesia no tienen biblia? hay biblia ahí de la chica nueva amén y si no tienen como pagarlas se las regalamos lo importante es que las leas amén miren lo que dice Apocalipsis capítulo uno voy a empezar a leerle dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto ¿ve? pero aquí el verso 3 no aclara dice bien aventurado o sea felices sean el que lee así que cuando usted está leyendo la palabra usted es bien aventurado hay alegría hay contentamiento dice bien aventurado el que lee y también dice y los que oyen las palabras de esta profecía hay una bienaventuranza también para el que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca ¿cuántos lo creen así mi hermano? pero hermano Flor de aquí ya han pasado dos mil años que fue escrito esto no importa amén el tiempo de Dios no lo podemos controlarlo así que Dios le ayude mi hermano Dios lo dé gracia este ha sido el tiempo que más más Biblia yo he comprado acá en la iglesia mi hermano he comprado mi hermano al hermano que usted no sé si yo he comprado trescientas quinientas Biblias y yo creo que no es problema mi hermano que usted no tenga una Biblia en su casa hemos comprado de esta de la antigua y hemos comprado de la nueva y hemos traído aquí este lugar mi hermano que ojalá nadie no tenga su Biblia porque la Biblia es un libro de eventos de cosas que están sucediendo es un libro de eventos de cosas que ya sucedieron y es un libro de eventos que van a suceder es un libro de profecía amén y entonces usted y yo si estamos recibiendo al autor de este libro el autor de este libro es el Espíritu Santo amén y si el Espíritu Santo es el autor el te llevará a leer lo que el ha escrito amén aunque tú me digas que yo estoy flojo para leer pero si tiene el autor el te va a llevar a leer algo amén amén es imposible que el no te vaya a llevar porque ya no eres tú el que está leyendo aquí yo metí la espada adentro amén entonces todo creyente dijo a su siervo usted quiere profundizarse más en Dios lea la Biblia amén 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 quiere que su vida cristiana sea mejor ore amén lea la Biblia amén 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 quiere ser un creyente contento la poca oración te va a mantener descontento amén amén entonces ese es el propósito mi hermano por el cual estamos y quise saque este este fragmento de pensamiento de nuestro hermano Billy porque él tenía 11 años cuando pasó esta batalla amén entonces en la hoja 7 dice una vez una persona me preguntó hermano Bill cuál fue el milagro más grande que usted ha visto yo dije el milagro más grande que yo he visto comencé a pensar dije señor tú has sido tan bueno conmigo he visto a muerto levantarse he visto los ojos viscos ponerse normales amén he visto los mancos y sin brazos crecerle su brazo normal he visto las piernas crecer amén he visto los tumores caer al suelo amén ¿cuántos lo creen así? ¿cuántos recuerdan años atrás hermano José Tobar cuando su mamá echó al baño y botó un tumor y mira mira lo que dice hermano Branjan acá en los 144.000 y yo creo dicen sanidad divina y esa es una de las grandes doctrinas de la Biblia pero sanidad divina tiene más que eh un tiene más que un solo a ver lo voy a leer bien tiene más que un solo sanidad divina la sanidad divina solo dice que hay un Dios que viene otra vez ¿de qué habla la sanidad divina? son las arras de nuestra resurrección amén amén si no hay sanidad divina entonces no hay resurrección amén 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 y su siervo dijo los sellos si usted no cree en sanidad divina menos puede creer en fe de rapto así que tengo que estar creyendo sanidad divina tiene que estar presente amén dice ven y si no hay Espíritu Santo vinidero si no hay Espíritu Santo para bautizarnos no hay vida eterna en el mundo vinidero la Biblia dice estas son las las arras de nuestra salvación y saben ustedes que son las arras es el pago inicial ven si ustedes van y pagan cada digamos que ustedes compraron una granja querían diez mil dólares por ella y ustedes pagaron dos mil esas son sus arras amén en dinero le llaman la sarra ahora si este bautismo del Espíritu Santo es solo la sarra de lo que viene o que será cuando tengamos el precio total ¿me entienden lo que acaba de decir? si nuevo nacimiento habla que es el bautismo del Espíritu Santo pero es el pago inicial es como Dios nos da una porción para que podamos decir amén para que podamos cambiar nuestra mente de pensar para que podamos leer la Biblia amén podamos perdonar al hermano o la hermana eso hace el Espíritu Santo ¿qué no hará cuando estemos en total mi hermano? ¿qué no hará cuando el ponga dentro de nuestro espíritu ponga el bautismo del Espíritu Santo? redención total mi hermano oh amén oh Dios nos ayude dice que él iba a cambiar el corazón sacar el corazón de carne o sea el corazón de piedra y colocar un corazón de carne luego iba a sacar el Espíritu y a colocar su Espíritu pero luego dentro de ese Espíritu iba a colocar él eso es lo que está hablando arras amén hay más por venir eso lo dice Romano 8 Romano 8 13 14 hay más por venir amén por eso que creyente que creyente que está aquí mi hermano no se sintió contento cuando pagó su casa y cuando empezamos a pagarla yo por lo menos empezamos a pagarla con cuotas amén y luego Serviu Corby en este caso iba dando beneficios si uno pagaba al día le daba tantas cuotas y tanto le quedaba para uno y cuando ya sale la propiedad del embargo ya esa propiedad ya no está embargada ahora pasa a su dueño originario pero mientras no se ha pagado está endeudado amén ojalá Dios no ayude pero cuando pasa a nosotros que alegría mi hermano que descanso que sale la escritura amén yo digo mi hermano que glorioso va a ser ese día cuando la tierra que estamos aquí caminando Dios tenga que devolverla ya no habrá más deseo de pecar no habrá más deseo de mentir no habrá más deseo de sueño habrá solamente alegría y gozo porque hoy día estamos viviendo en un cuerpo prestado amén y este cuerpo nos da problemas amén pero aquí estamos amén entonces sanidad divina es la arra de nuestra resurrección por eso que nosotros vimos a la hermana Charito que ella fue estaba malísima fue al baño y botó algo ve que Dios es sanador mi hermano y todavía estás viva amén él es el gran sanador amén y eso es lo que está hablando nuestro hermano Billy Paul dice una mujer una noche una mujer traía un tumor tan grande que lo sujetaba con un cinturón debía haber pesado casi un kilo me imagino y vi al profeta de Dios poner las manos sobre esta mujer y como el profeta puso las manos sobre la mujer y el tumor cayó amén y a Dios y tuvo que sacar el cinturón y seguí pensando Señor cuál es el milagro más grande que yo he visto en mi vida el milagro más grande que yo he visto en mi vida fue como que el hermano Branham a través del espíritu de Jesucristo pudo manejar toda situación en la cual él se enfrentó escuche bien no importaba qué situación era él sabía exactamente qué hacer ustedes saben yo pienso a veces yo me enfrento en una situación y me enojo mucho y comienzo a discutir con un hermano o con otro saben como somos todos nosotros y ustedes saben a veces uno se empieza a exaltar y se enoja y pierde el control de la situación a veces otra persona tiene un espíritu más fuerte que uno y a uno lo saca de su control pero el hermano Branham se presentó ante cientos y miles de personas y siempre decía yo tomo todo espíritu bajo mi control para el honor y la gloria de Jesucristo y hermanos quiere decirle no solamente lo decía él lo hacía era el espíritu de Jesucristo trabajando en nuestro hermano y yo pienso que ese fue el milagro más grande que yo he visto el control completo alguien me preguntó después cuando fue la primera vez que viste algo sobrenatural le dije yo era un muchacho ustedes dirán porque se lo estoy leyendo usted mismo se da la respuesta mi papá me contaba acerca del ángel del señor el cual vamos a ver un rato más en la película él me dijo una vez por mi papá me decía cuando el ángel viene a mí y él me lo describía muchas veces y ustedes también lo va a escuchar al mismo en la película cuando lo describe y él siempre me contaba y una noche estábamos en un cuartito teníamos unos cultos unas reuniones y estábamos en un hotel era un hotel muy barato y no había baño en la habitación solamente había un lugar como lavatorio para lavarse y él estaba ahí y una noche y me desperté en medio de la noche y en la habitación había un libro Jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos yo no fui desobediente a la visión celestial y sanidad divina eran unos libros que estaban ahí allí al lado de mi cama y estábamos con el hermano Donnie también durmiendo en la habitación y él me despertó en la noche y me puso una almada en mi cara y me despertó y me dijo hijo yo le dije si señor y me dijo Billy ¿recuerdas todas las veces que te he contado acerca del ángel que me dice las cosas que cuente que cuenta visiones y yo le dije si papi él me dijo Billy él me ha visitado aquí esta noche y me dijo Billy él está aquí ahora mismo en esta habitación ahora y le pregunté señor ¿dejarías que Billy y el hermano Donnie te vean y el ángel le dijo puedes despertar solamente a Billy y él me dijo hijo ¿quieres verlo? yo le dije si señor yo era como un muchachito como el muchachito que está aquí parado yo le dije si señor si papi y yo pensaba en ese momento que iba a haber un ángel volando por la habitación pero no y él me dijo cuando papi te quite la almohada de la cara lo vas a ver ¿estás preparado Billy? yo le dije si señor voy a quitar la almohada y cuando quite la almohada vas a verlo yo le dije si señor hermano y hermana soy un testigo para usted en esta noche cuando él me quitó la almohada de mi cara allí en la esquina había un hombre cerca de 200 libras 90 kilos estaba parado allí muy rectamente y me miró a los ojos y yo me dio mucho miedo y tomé mi papá por el pantalón y usted sabe cuando usted tiene miedo siempre se toma de los pantalones o de los brazos del papá ahí se le va el miedo y él me dijo hijo no tengas miedo él no te va a hacer daño puedo decirles luego esa figura de hombre comenzó a desvanecerse como un vaporcito y se fue por la ventana pero después pero desde ese tiempo ya no hace ninguna diferencia si estoy yo en Chicago en California en África en India en cualquier lado yo puedo ver cuando él se acerca a la plataforma mire lo que dice aquí el hermano Branca en la entrada de lo que íbamos a mirar en el cinto esta noche dice ven si uno tiene una audiencia que está resintiendo el Espíritu Santo ni siquiera revelará uno tiene que tener algo que obren juntos estaban todos estaban juntos todos unánimes y después vino un sonido del cielo ven pero cuando uno cuando uno tiene no importa cuánto yo haya orado y ya está y haya estado ese día y noche estudiando y orando ante el Señor entro aquí quizás esté la unción sobre mí subo aquí y siento ese resentimiento por eso que estamos mirando y hemos estado mirando que aquí no tengamos nada contra nadie porque aquí vamos al único que vamos a dañar es al ángel de Dios me subo aquí y siento el resentimiento ven solo eso lo constrita a él inmediatamente él no revelará nada pero cuando uno viene aquí bajo la unción y siente su audiencia bajo la unción entonces cuando el Espíritu Santo empieza a hablar y él empieza a moverse y a hacer grandes cosas para nosotros entonces ¿cómo debemos mantenernos todos en la expectativa de no causar ningún problema? no a mí ni a usted sino al Espíritu Santo y si hubiera un resentimiento vamos a la persona y arreglémoslo no tengamos nada contra nadie ¿lo cree o no lo cree? aquí no es por si nosotros tenemos resentimiento el uno con el otro lo estamos matando nosotros mismos no le estamos dando lugar al Espíritu Santo y recuerde como hemos dicho este mes que hemos estado aquí ya un mes o más si entramos a aquellas puertas venimos para que él nos hable entonces si si perdón si si esposo y esposa vienen peleando antes que entren arréglense amén no entre enojado amén porque no ha causado problemas amén ve dice hermano ya sea en Chicago en California en África en India o en cualquier lado yo puedo ver cuando él se acerca a la plataforma y él me dijo así será siempre porque Dios te llamó para trabajar conmigo hijo yo estoy tan contento con Dios por eso soy un testigo por ustedes que lo que ustedes han escuchado por la boca del profeta yo he visto con mis ojos yo creo que él es el mismo esta noche yo creo que es el mismo Jesucristo el mismo de hoy ayer y hoy por todos los siglos recuerdo una ocasión hermano 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 Ríos no pensaba que iba a predicar un poco me la voy a leer me trae agüita y yo estoy tan contento con Dios por eso soy un testigo para ustedes que lo que usted ha escuchado por la boca del profeta yo lo he visto con mis ojos yo creo que él es el mismo esta noche yo creo que es el mismo Jesucristo el mismo de hoy ayer y por los siglos recuerdo una ocasión en que yo me empecé a apartar del Señor Dios no suelo decir estas cosas pero usted sabe quiero ser honesto con todos ustedes ustedes saben mi papá no no comprometió si un asunto si era un asunto mío de Rebeca o de Sara o de José no importa quien fuera el hermano Blake el hermano Paul quienquiera que fuera él no comprometía con su mensaje con ninguna persona él trajo y predicó un mensaje él me predicó a mí tal como se lo predicó a todas las personas la gente puede pensar que me predicó el mensaje más suave yo pienso que me lo predicó más duro a mí pero pienso que lo necesitaba ustedes saben en una ocasión comencé a apartarme ya leyeron la primera parte él empezó a jugar naipe le empezó a ir bien y a apostar y a tomar cervecita me empecé a apartarme del señor jesús sabe como es la edad de la adolescencia siento la dirección del señor para decir esto y ahora quizás alguien lo necesita quizás algún niño que no lo leí lo está leyendo ahora y quizás la casa volver a leerlo mi hermana Rocío también no lo haya leído bueno ahora lo está leyendo así que bendición quizás mi hermana Magary tampoco lo haya leído algo dice ya bueno esperemos que sea una bendición y mi hermana Enríquez mi hermana Sara lo había leído no y mi otra hermana no no oiga que estamos bien hermano bendición entonces y ahora está mi hijo mi hijo Martín ¿lo leíste? ah lo leyó Martín y Carrerita no uuuh ¿cómo te llamas tú? se me olvida tu nombre Hans ¿lo leíste Hans? uuuh y y y y Enrique ¿cómo te llamas tú? Oscar ¿sí? no uuuh y y mi hermana Matamala uuuh ay 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 y y allá atrás está mi hermana Jonathan al medio no usted usted ¿sí? no tampoco uuuh entonces con razón lo tomé ahora y sentí leerlo había un motivo ahí está mi mi nita unice ¿lo leyó unice? uuuh oiga hermano por lo menos bueno no hablo más si no me echará a perder la cosa ¿dónde iba hermano? ah me comencé a apartar del señor en la página 12 arriba comencé a pensar que lo sabía todo ve así son los jóvenes y yo no sabía nada usted sabe como es esa edad usted sabe el profeta dijo que los hijos de los pastores son los peores ¿cuántos hijos de pastores hay aquí en esta noche? levante sus manos lo siento por ustedes pero saben ¿por qué? ¿saben por qué son tan malos? son tan malos porque se juntan con los hijos de los diáconos ¡ay, ay, ay! ¡amén! ¡amén! pero ustedes saben llegué a esa época cuando me alejé del señor y quise irme de mi casa y todos los pensamientos en mi cabeza ustedes saben cuando uno llega a esa etapa cree saberlo todo y no sabe nada ¡amén! éselos 12, 13, 14, 15, 16 17 también 18 ¡amén! así que comencé a resbalar un poco en el camino un día mi papá vino hacia mí me dijo hijo ¿quiere irte de la casa? él me dijo tú no te puedes quedar en mi casa haciendo las cosas que estás haciendo ¡amén! él me dijo esta casa está dedicada para Jesucristo él me dijo servimos a Cristo aquí no me importa cuán bajo llegue Billy Paul aún se llega a caer tan bajo que ninguna persona hable contigo aún será mi hijo pero hijo tendrás que seguir el camino el camino que yo tomé él dijo si Jesús viene si yo estoy listo cuando Jesús venga y tú no lo estás me dijo yo me iré con él y tú no si tú estás listo y yo no tú te irás con él esa es una caminata individual hijo ¡amén! contigo y Jesucristo y dijo pero yo te reclamo ahora hijo en el nombre de Jesucristo ¡amén! y me dijo de alguna manera en el camino el Señor te traerá de vuelta ¡amén! y me dijo pero tienes que hacer tu elección hoy día en este momento nunca olvidaré eso mientras él estaba lavando su auto afuera de la casa me dijo hijo quiero que me hagas un favor yo le dije sí señor él me dijo levanta las manos levanta las manos así mira una de las manos donde está apuntando y mira hacia atrás y se forma y se formaba en la sombra una cruz él sabía cómo hacer las cosas usted sabe y me dijo mira mira en su brazo ese camino lleva hacia el calvario y este otro camino hacia el otro lado lleva al infierno y me dijo ahora en este momento tienes que hacer tu decisión pero yo quiero que sepas que te he reclamado yo para que vayas al cielo y me dijo por la gracia de Dios tú vas a estar allá hijo y me dijo pero si decide irte por este otro camino hay una sola manera en que tendrás que ir al cielo y será volver por el mismo camino porque sé que al final del camino llegarás acá y usted sabe tomé mi decisión y comencé a resbalarme comencé a vivir con mi abuela comencé a hacer cosas que no debiera haber hecho y cuando las hice cosas comenzaron a suceder mi papá se fue a un viaje y comencé a vivir con mi abuela y me enfermé una complicación en mi estómago y luego un día cuando fui a visitar a mi tío tuve un ataque y caí al suelo y cuando caí me desmayé y cuando volví en mí estaba en el hospital yo era un muchacho tenía 16 años cuando estaba en el hospital estaba allí en la cama y me estaba muriendo y tenía una úlcera y esa úlcera me había perforado las paredes de mi estómago y el doctor dijo y dijo tenemos que operar es complicado así que quiero que firmes este papel mi abuela dijo yo no voy a firmar hasta que esté el papá de este muchacho aquí y me dijo si no firma no podemos operar puede morir trataron muchos días de buscar a mi papá pero no encontraron usted sabe lo que es estar sufriendo de espaldas en un hospital como pedicol hermano Branjan el otro día a veces cosas que hice comenzaron a venir a mi mente y mi mente estaba allí y pensaba en que deseaba ver a mi papá pero no había ningún papá del cual me pudiera agarrar y pensaba si papá estuviera aquí oraría por mí y me pondría bien de inmediato pero no podía no estaba papá ahí y vinieron y me dijeron Billy se van a operar en la mañana jamás olvidaré esa noche que me prepararon antes de la operación luego me lo decí allí en la cama en la mañana antes de la operación una hora antes de la operación jamás voy a olvidar ese momento casi al momento del amanecer una mano tocó mi hombro y allí estaba parado mi papá yo miré a mi papá y dije buenas las cosas se van a poner bien ahora y él me tocó el hombro y me dijo el camino de un transgresor es duro en vez de consolarlo ay 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 amén ya me podían operar y yo no tenía que darme ninguna anestesia con esas palabras él me dijo hijo que ocurre comencé a contarle las complicaciones a mi papá y me dijo hijo yo estaba en la montaña del Colorado de vacaciones y me dijo recuerdas el ángel que te mostró aquella ocasión en el hotel yo le dije sí señor me recuerdo de él y me dijo me pareció allá en la montaña de Colorado y me dijo ve a ver a Billy y él te necesita baje de la montaña y le dije a mi esposa tengo que ir a ver a Billy él me necesita tiene problema y me dijo Billy condujimos hacia acá sin parar y paré ese momento el doctor entró a la habitación y le dijo hermano Branham me alegro que esté aquí el muchacho tiene este problema y tiene este otro y comenzó a contarle y dijo vamos a tener que operarlo y no me gusta hacerlo es un muchacho tan joven 16 años le dijo hermano Branham tenemos que operarlo si no la úlcera lo va a matar el hermano Branham le dijo el doctor antes de que haga eso perdón hermano estoy llorando y no quiero hacerlo él se dio vuelta y pidió un minuto habló conmigo y me dijo hijo el camino de un transgresor es duro yo le dije si señor y me dijo Paul yo le dije papi ore por mi y me dijo Paul tu te alejaste del señor recuerda esa ocasión cuando estaba lavando el vehículo yo le dije si señor me dijo hijo estas listo ahora para volver el camino que te fuiste yo le dije si señor papi yo le dije papi ora por mi entonces me dijo no puedo orar por ti yo no cometí ningún pecado tu fuiste el que cometiste el pecado así que tu haces la oración ahora porque estoy leyendo para que los papás aprendamos papá y mamá tenemos que aprender yo lo estoy leyendo por los niños estoy leyendo más por los papás la biblia dice no ponga las manos ligeramente no es llegar y orar por alguien mi hermano el profeta tenía toda la autoridad de orar porque el ángel ya le había hablado los trajos pero también sabía que ese hijo tenía que arreglar luego comencé a orar y mi padre comenzó a orar conmigo y dijo señor Billy está volviendo por el camino hoy estoy seguro señor que si lo examinan de nuevo van a encontrar que todo está bien me examinaron y encontraron que no tenía nada y sané de mi úlcera el doctor encontró que ya no sangraba mi úlcera en mi estómago y me enviaron a mi casa hermanos y ahora no tengo ninguna complicación en mi estómago puedo comer cualquier cosa que quiera Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos mi corazón quiere decir un par de cosas más para tratar que ustedes vean a veces hacemos cosas que no queremos hacer hacemos cosas y no pensamos que las hacemos con cierta intención y no quiero decirlo pero usted tiene que tener cuidado de las cosas que dice alguien puede decir el hermano Branham dijo esto pero yo no lo creo usted leyó la primera parte del testimonio que había un campeonato de naipe de póker y él entró a ese campeonato y él no tenía entrada pero dijo yo siempre jugo aquí y el hombre portero dijo si él es el hijo del hermano William Branham lo leyeron oh que Dios y eso le dio vergüenza cuando ojalá Dios lo ayude a nosotros alguien puede decir el hermano Branham dijo esto pero yo no lo creo jamás diga eso jamás diga alguien puede decir el hermano Branham cometió un error jamás diga eso solamente diga no entiendo lo que él dijo pero si el hermano Branham lo dijo llegará a suceder ahora quiero decirle esto a ustedes quiero decirle hermano yo he cometido muchos errores y aún cometo muchos errores pero quiero ser testigo para ustedes en esta noche de que él no solamente predicó un mensaje sino que él lo vivió él vio exactamente lo que predicó esta noche vino a mi papá por primera vez con su peluquín jamás lo había lo había visto antes con eso pero quiero mostrarles cuán fácil es hacer sentir mal a Dios quiero contarles a ustedes que no porque yo fui su hijo tenía ciertos privilegios no había diferencia he dicho que Dios me ha bendecido él me ha hecho un hijo de Dios y también me permitió tener el privilegio de ser el hijo de un profeta me permitió ser un hermano del profeta y pienso que soy el hombre más bendecido del mundo mi papá venía caminando con su peluquín y yo vi a mi papá y quiero decir hermano yo no quise decir nada errado yo yo no quise hacerlo en mi corazón no sentí nada nada decir nada errado miré a mi papá y me comencé a sonreír y le dije papi tú no vas a ir al culto con ese peluquín y él me dijo sí Paul voy a ir voy a ir con el peluquín a la iglesia y le dije papi si tú vas con esa peluca yo también voy a comprarme una peluca para ir al culto con una sea cuidadoso con lo que usted dice hermano porque yo sabía incluso en mi corazón que no lo dije con mi espíritu malo entonces mi papá me dijo hijo vi le ve a comer con el hermano Border yo voy a comer no tengo hambre así era mi papá hermano ustedes lo conocen los que lo conocieron me di inmediatamente cuenta de que había hecho algo malo errado en ese momento me di cuenta fuimos a comer le comenté al hermano Border él me dijo no te preocupes tu papá te entiende yo le decía sí pero hice algo errado dije hermano Roy yo sé que no debía haber hecho él me dijo no te preocupes tu papá te entiende yo sé que no debía haber hecho eso él me dijo oh tu papá no puso tensión a lo que le dijiste pero no puedes comer esta noche así que luego fui a la habitación sin comer comí y fui a la habitación de mi papá golpeé yo sé que muchos hermanos aquí saben lo que estoy diciendo mi papá estaba allá sentado estudiando la Biblia y me dijo entra Paul y me preguntó ¿cómo estuvo la cena? ¿estuvo buena? oh yo me sentí enfermo usted sabe yo sabía que había hecho algo malo y le dije no papi no disfruté la comida no pude disfrutarla él me dijo ¿estaba mala? y le dije no la comida estaba bien papá pero quiero venir aquí quiero venir a disculparme contigo él me dijo ¿por qué quería disculparte hijo? por lo que dije acerca de tu pero ¿quién papá? papi no quise decir eso no no quise herirte papi él me dijo hijo siéntate o cuando él me dijo siéntate yo supe que estaba en problemas ay 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 amén él me dijo siéntate un minuto hijo yo le dije sí señor él me dijo Paul ¿crees tú que puedes herir a papá con tus palabras? yo le dije sí señor yo creo que lo hice papi él me dijo tú no puedes herir a papá él me dijo pero Paul tú no sabes lo que hay dentro de mí oh señor mío él me dijo lo que hay dentro de mí no se agradó de lo que tú dijiste amén amén ese cuidado que debemos tener aquí el uno del otro amén no se agradó de lo que tú dijiste ya sea que hubiera sido tú o el que lo dijo así o cualquier otra persona él me dijo tú no sabes lo que esto representa y luego mi papá me dijo Billy recuerda la ocasión en que un diácono de nuestra iglesia ahora piense bien esto me dijo recuerda esa ocasión en un diácono en Jeves Zumbil se acercó a mí yo le dije sí señor recuerda la ocasión en que yo pediqué y estaba yo leyendo mi Biblia en el púlpito recuerdas Billy cuando estaba yo leyendo y no pude leer bien así es que tuve los lentes de mi bolsillo y me los puse para leer yo le dije sí papi recuerda en esa ocasión recuerdas esa ocasión me dijo cuando después salimos de la reunión y un diácono de la iglesia se me acercó recuerda cuando tú me sacaste del culto para lavar para llevarme a casa después de la predicación y el diácono se acercó y comenzó a hacerme burla yo le dije sí señor recuerda que el diácono me dijo hermano Branham me avergüenzo de usted que predique sanidad divina y use lentes para leer la Biblia y te acuerdas Billy que yo le dije hermano es que no podía leer bien la escritura y el diácono recuerdas Billy que me dijo hermano Branham va a tener que tener más fe para poder leer la escritura y luego recuerdas Billy tú me llevaste al vehículo y me llevaste a casa y hermano yo quiero decirle esto ese diácono a lo mejor no lo hizo con alguna mala intención y me dijo Billy recuerdas como me sentí en ese momento y quise irme rápidamente a casa recuerdas esa ocasión cuando veíamos en el auto y yo dije Billy Dios nos agradó por lo que dijo el hermano diácono yo le dije si señor recuerdo y él me siguió preguntando Billy recuerdas lo que pasó con ese diácono yo le dije si papi lo estamos enterrando seis días después y mi papá me siguió diciendo Billy yo sé que tú no quisiste decir eso pero yo quise apartarme de ti antes antes de que tú siguieras diciendo otras cosas recuerdas a Eliseo me siguió diciendo cuando Eliseo bajó del monte y varios muchachos comenzaron a hacer mofa de él por su calvicie y recuerda lo que dijo Eliseo ese no fue Eliseo que habló sino el espíritu que estaba dentro de él y me dijo Billy Paul no hagas esas cosas no hagas esas cosas más no hagas nunca una cosa como esa de nuevo ese es mi testimonio que quiero darle esta noche no digan nunca nada errado aparte de lo que dijo el profeta en las cintas si no lo entiende diga señor esa es tu palabra y yo lo creo tal como lo dijo el profeta o hermanos ustedes no saben como me sentí esa noche cuando él subió al púlpito con peluquín y predicó divorcio y casamiento mi papá esa noche me dijo Billy no te olvides nunca en este día en que la gracia de Dios te consigue seguir viviendo y nada menos que cuando él subió a predicar el mensaje casamiento y divorcio él llevaba una lista de los hermanos que estaban casados una vez separados dos veces tres veces y el primero que llevaba era su hijo y había estado orando en el monte limón y de allá Dios bajó y lo pedicó por eso le estoy diciendo hijo dice Billy no te olvides nunca de este día en que la gracia de Dios te consigue te concede seguir viviendo ¿te gusta? había un motivo por leerlo hasta yo me he gozado mi hermano amén ya va a terminar hermano vamos a terminar todo amén gloria a Dios hermanos somos una gente privilegiada no quiero decir esto para herirlos a ustedes o para golpearlos sino para decirles que yo cometí un error y usted no cometa el mismo error quédese con la palabra y agárrese y agárrese de ella y Dios la traerá a suceder porque él no puede fallar amén en una ocasión en nuestra iglesia un hermano vino al hermano Branhan uno de los hermanos de la iglesia uno de nuestros propios hermanos de la iglesia y vino a conversar con el hermano Branhan le dijo hermano Branhan que puedo hacer acerca del control de natalidad ahora yo le estoy dando un testimonio a ustedes y el hermano Branhan siempre veía a las personas en una entrevista privada acerca de esas cosas el hermano Branhan le preguntó ¿cuál es el problema hermano? el hermano Branhan le contestó haga esto hermano y el hermano le dijo gracias hermano Branhan el hermano se fue y luego contestó al siguiente hermano la entrevista y luego vino otro hermano y le dijo también hermano Branhan ¿qué puedo hacer a causa del control de natalidad? el hermano Branhan le preguntó al otro hermano ¿cuál es el problema hermano? hermano Branhan este es mi problema el hermano Branhan le dijo no haga esto yo pensé oh señor yo pensé yo no entiendo esto le dijo un hermano que hiciera esto y al otro no y al otro hermano le dijo que no lo hiciera no hiciera lo mismo y después me sentí confundido y le pregunté papi ¿por qué le dijiste a este hermano? yo conocí a los dos hermanos ¿por qué le dijiste a este hermano que haga esto y al otro hermano que no lo hiciera? y mi papá me dijo el hermano tal y tal me estaba mintiendo ven no haga eso con un profeta no hagáis daño a mis ungidos ni toquéis a mis profetas por eso el profeta veía a los hermanos privados con respecto a estas cosas yo sé que hay mucha gente que pone interpretación a lo que dijo un profeta pero solamente diga lo que él dijo solamente diga lo que él dijo y sucederá como él lo dijo un hermano vino otra vez a conversar con el hermano Branham le dijo Dios me ha enviado a predicar hermano Branham y le dijo yo sé que usted es un profeta de Dios no le suena esto a usted como una aproximación correcta a un siervo de Dios y le y le dijo yo sé que usted es un profeta de Dios y vengo a decirle que Dios me envió a predicar a África y le vengo a usted a preguntar qué es lo que debo hacer con respecto a mi viaje y el hermano Branham le preguntó Dios te envió a predicar a África y el hermano le contestó sí señor él me envió y sigo diciendo yo no dejaré que nada me detenga hermano cuando el hermano se fue de la entrevista se veía muy bien muy alegre y cuando salió de la habitación mi papá se dio vuelta y me dijo ese es el error más grande que este hermano cometió en su vida yo pensé o no puedo entender esto y yo le dije papi ¿por qué no se lo dijiste entonces él te vino a preguntar qué hacer él me dijo no Paul él no vino a preguntarme qué hacer él vino a contarme él no vino a preguntarme qué hacer él vino a informarme de su decisión y a las 5 o 6 ya estaba fuera de su llamamiento que le decía que Dios lo había mandado ¿por qué? es su aproximación de la manera como usted se acerca a un siervo de Dios esa es la manera en que usted se acerca a Jesucristo y yo creo que cualquiera sea la necesidad que usted tenga él es el mismo ayer hoy le damos gracias amén una hermana me preguntó bueno Flores me da permiso para ir hasta la iglesia yo le contesté no tienes que pedirme permiso porque si yo te digo no tú te vas a enojar avísame que vas a ir porque si me dices pides permiso yo te digo que no amén amén Dios nos ayude amén amén entonces cuando usted vaya a algún lugar avíseme hermano y cuando tenga duda diga ¿podré ir? yo le diré pues no vaya y no le digo más nada no pregunte por qué por más amén amén ¿cuántos lo creen? ¿cuántos le damos gloria y la honra? amén ojalá Dios no sea ayudándonos Dios no dé fuerza y y a veces uno tiene que contestar y no contesta la pregunta está contestando lo que le están avisando ojalá Dios no sea ayudándonos amén Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos ve usted el propósito por el cual lo saqué espero que este 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 follito solo sale 165 pesos amén no es nada pero el contenido que está dentro es lo que va un verdadero testimonio así que le damos gracias le damos la gloria le damos la honra nos ponemos de pie y oramos mi hermano amén gloria a Dios padre te damos las gracias estamos muy contentos muy agradecidos estoy también contento y agradecido padre de ver a mi hermano aquí congregándose reuniéndose de ver la gracia y el amor que tú has tenido para con nosotros señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza que este testimonio de este siervo que ya hoy día ya tiene 81 años cumplido señor y los acontecimientos que tú nos dejaste un verdadero testigo para esta generación un verdadero hombre que tú escogiste para trabajar al lado de tu siervo y él la sinceridad también nos está contando los errores que ha cometido y como tú lo libraste señor lo cual también tú puedes librarnos a nosotros quizás a veces no hemos querido cometer errores hemos fallado y hemos errado pero estamos aquí padre reconociendo señor que no dañamos al hermano ni dañamos a la hermana sino dañamos al Espíritu Santo señor Jesús te amamos señor te bendecimos te damos las gracias hoy yo estoy contento y agradecido porque tú nos has dado un mensaje divino padre un mensaje que da vida señor que cada hermano y cada hermana que ha venido con ese mismo deseo padre queremos ser mejores señor queremos que cambien nuestras actitudes señor que cambien nuestra manera de ser señor Jesús cámbiame a mí también padre saca esas cosas malas que quedan señor esas cosas que estorban señor a un hermano a una hermana sácalas de mí señor Jesús le damos las gracias porque creo con todo mi corazón que estamos aquí para que tú hagas una obra genuina tú hagas una obra maravillosa padre cada matrimonio señor llévalo a la unidad de la palabra no lo que él piensa no lo que ella piensa sino que lo que piensa tu palabra porque ahora no somos matrimonios carnales somos matrimonios del Espíritu Santo señor te damos las gracias tu amor tu misericordia nos ayude padre que tú seas refrenando nuestra lengua padre seas trayendo sanidad señor para que nos podamos amar el uno al otro señor y toda cosa carnal que salga de nuestra boca sabremos que no lo estamos haciendo el hermano a la hermana al esposo o al esposo la estamos haciendo a ti padre te damos gracias te damos la honra te damos la gloria ayúdanos señor danos tu Espíritu Santo aleluya haznos caminar por el camino correcto señor este camino que nos falla padre este camino divino padre señor te damos las gracias y donde quieras que tu palabra ha sido oída padre este día revelación sea bajando a cada corazón a cada vida y que ningún hermano ninguna hermana hable mal de ningún ministro señor no hable mal de ninguna congregación padre y menos que hablen mal de su hermano aquí padre ayúdanos a pararnos padre a pararnos por tu Espíritu Santo señor a perdonarnos que tu gracia sea bajando señor te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza señor y permite como hemos estado hablando este mes que ha ido pasando padre que reconozcamos nuestra verdadera posición reconozcamos nuestro verdadero lugar padre porque si tu nos llamaste a este lugar no es un lugar terrenal carnal padre es el lugar de la posición en Cristo tomando toda tu palabra tomando todo lo que tu has hecho te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te doy la alabanza padre por esas familias que estaban pidiendo la oración al ministerio padre de ahí de Venezuela señor por la angustia que están pasando por los problemas que están pasando tu simiente predestinada tu la cuidarás señor tu no permitirás que anden ellos de boca en boca señor sino que tu les proveerás padre así como proveíste aquel día aquella viuda que ya no tenía nada para comer padre solamente le quedaba la última porción del día y luego ya estaba dispuesta a morir pero ahí llegó tu siervo llegó tu profeta Elías y él le dijo hazme a mí la primera torta señor te amamos porque esa mujer no miró su vida ella miró la palabra padre y le hizo la primera torta a nuestra hermanalía le dio agua y la bendición bajó sobre ella oh te amamos señor te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza padre cada hermano y cada hermana te da las gracias te da la honra te da la gloria señor te damos gracias señor para que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino para que la palabra sea buena para edificación para sanidad señor para salud seas tú bajando padre trayendo purificando nuestras lenguas purificando nuestros pensamientos purificando señor todo lo que nos está estorbando como dijo tu siervo el profeta venciendo el demonio que nos está gobernando y como decía una hermanita de Veracruz de México que ella se puso a orar a orar y a orar señor y ella podía decir señor nunca pensé en mi mente que a medida que estaba orando tenía tantos demonios metidos pero Dios me hizo ver los que estaban ahí padre señor te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza cada hermano te da gracias padre porque tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos sanidad venga cada hermano sanidad venga nuestras vidas sanidad venga nuestros corazones cada uno de los que estamos aquí padre cada uno de los hermanos y hermanas que están oyendo tu palabra sanidad venga padre aleluya que venga una bienaventuranza para el que lee la palabra una bienaventuranza para el que oye tu palabra oh las palabras de esta profecía las palabras de este gran libro que fue escrito que fue escrito señor para nuestra armonía te amamos señor te bendecimos cada hermano cada hermana te da gracias te da la honra te da la gloria tú sabes que en mi corazón he tenido la batalla padre de colocar este mensaje de las diez vírgenes tenía la batalla de leer este mensaje o tenía el otro problema de hablar sobre revelación de Jesucristo señor permite que ella ha dado en el blanco padre y que ella ha sido debida para mi y para mi hermano tú estás aquí padre tú nos amas señor y quizás algunos lo hemos leído no lo habíamos entendido bien pero sabemos que donde está el cuerpo muerto allí se encontrarán tus águilas padre allí se encontrarán tus hijos a comer la palabra o a comer tu palabra bajo la unción presente de esa hora señor te doy gracias te doy la honra te doy la gloria te doy la alabanza aleluya dele gracias mi hermano y mi hermana seamos muy muy agradecidos amén amén gloria aleluya aleluya gracias 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 señor gracias padre gracias 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 padre gracias oh aleluya tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos tú siempre estás presente padre aleluya aleluya te entrego esta congregación en tus manos padre guíela diríjela háblale oh señor te la entrego en tus manos nos estaremos retirando de este lugar dándole las gracias por todo lo que tú has hecho y todas las cosas que no hemos entendido padre tú ayudanos danos tu gracia para entenderla señor y para vivirlas te damos la honra te damos la gloria en el nombre del señor jesucristo amén 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 saludos hermanos a su hermana amén 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 En mi vida vivo un día, cuando nada era lluvio. Son los que familias tú, en la gracia de Dios, en el que muchos me escogió. Para caer en la luz, en la gracia de Dios, las puertas me han caído. En lugares peligrosos, hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán su vida ha sido la gracia del Señor. Las puertas me han caído. En lugares peligrosos, hoy puedo alzar mis ojos y ver cuán su vida ha sido la gracia del Señor. Hoy fue la gracia del Señor. En 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 la gracia del Señor. De un profeta que envió Los misterios reveló Fue el gran amor de Dios Las puertas me han caído En lugares deleitosos Hoy puedo alzar mis ojos Dile cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Las puertas me han caído En lugares deleitosos Hoy puedo alzar mis ojos Dile cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor O el gran amor de Dios Que a mi vida me unirá Cuando nada era Dios Su amor se manifestó Fue la gracia de Dios En el que muchos me escogió Para caminar en la luz De la gracia de Dios De la gracia de Dios Hoy puedo alzar mis ojos Dile cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Las puertas me han caído Las puertas me han caído La gracia del Señor La gracia del Señor De la gracia del Señor De la gracia del Señor Los misterios Los misterios reveló Los misterios reveló De la gracia del Señor 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 Hoy puedo alzar mis ojos Dile cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Las puertas me han caído Las puertas me han caído Las puertas me han caído En lugares de vento son Hoy puedo alzar mis ojos Y de la gracia del Señor Y de la gracia del Señor Y de la gracia del Señor Las puertas me han caído Las puertas me han caído En lugares de vento son Hoy puedo alzar mis ojos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Hoy puedo alzar mis ojos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.